Adórele al Señor Oh Señor, quiero sumergir mi corazón Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor Oh Señor, quiero acercarme más a ti Llena hoy mi ser, purifícame Quiero darte mi adoración Todo lo que soy, te lo entrego a ti Fuente de agua viva, quiero más de ti Fuente de agua viva, llena hoy mi vida Con tu amor, oh Señor, quiero sumergir mi corazón Fuente de agua viva, cura mis heridas Con tu amor, oh Señor, quiero acercarme más a ti Llena hoy mi ser, oh purifícame Yo quiero darte mi adoración Todo lo que soy, te lo entrego a ti Fuente de agua viva, quiero más de ti Llena hoy mi ser, purifícame Llena hoy mi ser, purifícame Llena hoy mi ser, purifícame Quiero darte mi adoración Todo lo que soy, te lo entrego a ti Fuente de agua viva, fuente de agua viva Fuente de agua viva, quiero más Fuente de agua viva, quiero más Quiero más, quiero más Llena hoy mi ser, purifícame Quiero darte mi adoración Quiero darte mi adoración Quiero darte mi adoración Todo lo que soy, te lo entrego a ti Fuente de agua viva, quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Les damos la bienvenida compartiendo la visión Gracias por acompañarnos Tenemos hoy como invitado Gabriel Díaz Él se ubica en estos momentos en Argentina Vamos a darle la bienvenida Gracias Gabriel por acompañarnos en este programa Compartiendo la visión Hola Elaine, mucho gusto Muchas gracias por permitirme estar en tu programa Un enorme placer Para mí es un enorme placer Igualmente tenerte en el programa Vamos a hablar de tu música ¿Cómo es que comienzas en el ámbito musical? Mira, tengo una teoría muy personal Si querés, es una gabrilogía Que digo que todos los días uno está empezando Porque cuando uno dice ¿Cómo empezaste? Generalmente puede llegar a ser que uno cree Que llegó a tal punto Y la verdad es que todos los días estamos empezando Pero hubo un día en donde comenzamos con la música Y fue hace ya muchos años En el año 96 Este, cuando estaba en una iglesia Muy, muy pequeña En una ciudad cercana a mi casa Y el Señor me llamó a ministrar dentro del culto En donde éramos unas 20 personas Así que desde ahí en adelante Comenzamos este camino En el que aprendemos todos los días Adorar al Señor Ahora, ¿empezaste en la alabanza O en la adoración O en ambas? Bueno, fue en realidad Lo que en aquel momento Porque era en el año 87, 88, 89 Por ahí Lo que empezaba muy fuerte Era la adoración Entonces, yo no sabía tocar piano Recién conocí al Señor Recién era casado Y lo que siempre me llamó mucho la atención Era adorar Así que es con lo que más me identifico Es la adoración Aprendí a tocar el piano ahí Con un solo dedo Y de ahí en más para adelante Dios nos ha dado La posibilidad de ir creciendo día a día Antes de comenzar el programa Conocimos otros talentos tuyos Que tiene que ver mucho con la filmación Para las personas que nos ven en estos momentos Hay muchos tipos de cámara Que están detrás de escena Bueno, ahí está la abuelita de todas Que es esta La Canon Que es una Canon Super 8 Se le llama Muy vieja Ya tiene sus Sus golpes y sus años Y después, bueno Lo más reciente Que el Señor nos ha permitido tener Que, perdón que me dé vuelta Es la Yo le llamo La Nena Que es la La Black Magic Este Pocket Cinema 4K Algo así O sea No sé cómo se dice en inglés 4K o 4K Este Ese con la que Me gusta a mí Bueno Despuntar ese vicio Decimos en Argentina Que es La Manía O el deseo De contar historias A través de imágenes Ahora ¿Qué empezó? Las historias con imágenes O el alabanza y la adoración No Mucho antes Mucho antes Gabriel O sea Yo arranqué Soñando De hecho Te comento Una Una intimidad Yo era muy pequeño Y Jugaba con muñecos Este Tipo Playmobil Que de hecho Me regalaron Cuando tenía unos 8 o 9 años Un juego de Playmobil De un De un camarógrafo Y eso arrancó un poco Toda la historia Empezaba a jugar Con los muñecos Creaba mis películas Chocaba los autos De plástico Los encendía En aquel momento Estaba de moda Brigada A O 18 Creo que se llamaba Algo así O los magníficos Como algunos Y se cremaban Todos los autos Y yo era chiquito No conocía al señor Y bueno Me encantaba Hacer ese tipo De cosas Arranqué como A los 8 años A querer contar historias A través de una cámara Y bueno Trabajé incluso En Argentina De manera Ad honorem Se diría Con Chango Producciones Una productora De Palito Ortega Un cantante cristiano No perdón No cristiano Muy 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 antiguo Que él tenía Una productora de cine Y ahí yo arranqué A trabajar De lo que fuere Porque me apasionaba Estar ahí Luego a los 23 años Conozco a Jesús Y ya de ahí Mi vida tomó otro rumbo Que es a través De la alabanza Y la adoración Hasta que hace Tres años atrás Predicando acerca De los sueños Este Me preguntó el señor Y qué tal tu sueño Por qué lo escondiste Por qué lo guardaste Y yo dije ¿Cómo hago señor? Mi sueño siempre Fue contar historias A través de De una cámara Y Dios me fue equipando De manera Muy paulatina Hasta hoy Tener muy Muy lindos equipos Para poder Este Filmar De hecho Te comentaba recién Que filmamos Ahí en Los Ángeles Dos películas De presupuestos bajos Pero con Con un mensaje Muy bonito Así que hasta el día De hoy Vivimos ese sueño Maravilloso De poder adorar Predicar Servir al señor Pero también Cumplir Este deseo De contar películas A través de una cámara Qué lindo Bueno Ahí nos vamos Al primer tema Todo es posible ¿Cómo llega este tema A tu vida? Bueno Ese tema Lo compuso Un amigo Muy muy querido Este es como Un hermano mío Él lo compuso Me lo mostró Le dije Ese tema Tengo que hacerlo Y bueno Ya hace varios años Y varios kilos Lo filmé Este Y allí está Ahí está Entonces Todo es posible Y es muy actual Para el día de hoy Creer en un Dios Que para él No hay nada imposible Ahora Me imagino Que Anhelas Filmar Las canciones Y Todo lo que llevas En cuanto a la música ¿Eres tú También detrás De cámara Bueno En realidad El video Que estamos Por ver Lo dirigió Un amigo Mío O sea Mejor yo Lo filmaron Dos muchachos Amigos Que son de ahí De Los Ángeles Y un poco Lo dirigí yo En la idea Desde atrás Dando frente A las cámaras Que es algo Que me cuesta Muchísimo Estar frente A las cámaras Yo Detrás de cámara Soy muy feliz Delante de la cámara Me cuesta Bastante OVM Radio Puedo en ti Confiar No me mueves Puedo descansar A mi lado Tú estás En medio De este mar No voy A naufragar Y en tanta oscuridad Tu luz me rodeará Levanto mis manos Y fuerzas vendrán Y abro mi boca Y abro mi boca Tú me das Extiendo mis alas Y puedo volar Y todo es posible Si tú conmigo estás Si tú conmigo estás Puedo descansar Puedo en ti confiar No me moveré Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Es que a mi lado Tú estás Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Levanto mis manos Puedo descansar Puedo descansar No me va a pasar Puedo descansar Anc beard Si tú conmigo estás Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Todo es posible por ti Jesús Todo es posible, todo es posible Yo creo en ti Señor y digo que Todo es posible, todo es posible Por ti Jesús, todo es posible Todo es posible Si todo es posible por ti Todo es posible Les damos la bienvenida a todos ustedes que ahora están sintonizando el programa Estamos hablando con un hombre muy talentoso No tan solo en la música, la alabanza y la adoración Pero también en el cine Y con nosotros está Gabriel Díaz Vía Skype desde Argentina ¿Cuáles son de las dos manifestaciones de talento que poseas? ¿La que más disfrutas? Es que es muy difícil Es como decir a cuál hijo querés más Yo tengo dos hijos Tengo a Nahuel, tengo a Florencia A Florencia, a Nahuel porque nació primero Flor Y ahora, bueno después Nahuel Ahora digo, tiene 23, casi 24 años Nahuel Y acaba de cumplir 28 años mi hija Es muy difícil decir a quién querés más Son amores distintos Son pasiones distintas Pero creo que ambas confluyen en una misma cosa El amor en sí, ¿verdad? Así como los hijos Si tenés dos hijos No es que haya uno preferido Confluyen en una misma cosa Que es el amor Y lo mismo me pasa con la adoración Con la predicación Lo mismo me pasa con filmar una película Son honores y placeres distintos Que conllevan una misma responsabilidad para mí Que es llevar un mensaje Que tiene que ver con Jesús Siempre todo lo que haga Va a tener esa consecuencia De que Jesús sea exaltado Dentro de lo que hagamos, ¿verdad? Esa por lo menos es mi premisa Amén Fuente de Agua Viva Es otro de tus temas Fuente de Agua Viva Es el primer tema single que sale O sea, dentro de un disco La danza de adoración en vivo Es un tema que me ha marcado a mí ministerialmente Como creo que cada Hay un tema que siempre marca algún cantante O algún salmista Fuente de Agua Viva Es uno de los temas que también a mí Me marcaron mucho Y me ayudaron mucho también En mi carrera ministerial Que, por cierto, como te decía En un principio No es No es este Que pretenda yo haber alcanzado algo mucho Pero sí sé que Dios me ha llevado Por muchos lugares al servicio Y bueno, Fuente de Agua Viva Ha sido una llave Yo entiendo una llave En distintas puertas Que me ha permitido adorar al Señor En muchos lugares Gabriel, estas dos manifestaciones de talento ¿Has tenido que perfeccionarlos? ¿Trabajarlos? ¿O es algo que viene nato? No, es nato Es algo que autodidacta Que se le dicen comúnmente Es algo que a mí como me gusta mucho Lo hago Por eso cuando me dicen ¿Sos director de cine? Le digo no No soy director Me gusta contar historias Atrás de una cámara Me gusta escribir historias Me gusta escribir canciones Pero por eso no me No quiero A ver No me siento un cantante Vamos a decir Me siento muy Por eso la mayoría de mis discos Son en vivo Porque Me cuesta mucho interpretar Detrás de un micrófono En cambio Cuando estoy en una reunión Me siento más dentro de mi pecera Vamos a decir de alguna forma En donde me siento mucho más cómodo En donde no tengo que ser un artista cantando Y ojo que no quiero criticar a nadie con esto Es una postura mía Es mi corazón Pero básicamente es Autodidacta en todo En músico Y también en lo que tiene que ver con el arte Con el cine ¿Y qué planes tienes ahora? Bueno Ahora con el tema este del coronavirus Estamos bastante Con bastante tiempo Un poco detenidos en algunas cosas Pero No dejamos de planificar Por ejemplo Te puedo tirar un adelanto absoluto Que es que Vamos a sacar un Un devocional diario De tres minutos Este Filmado también con la Black Magic Y toda la tecnología que podamos En donde Se va a titular Café para dos Es un devocional diario En donde Yo en mis Facebook Y en mis redes sociales Solo hago una cosa Posteo una frase Que el Señor me da En mi tiempo de devoción personal Entonces alguien Un pastor de Venezuela Me dice ¿Por qué no le pones imagen Y le contás un poco la historia A la gente Acerca de esa frase? Y la verdad es que me sentí muy animado Para poder hacerlo Y es lo que viene pronto Que es este Esta serie de devocionales De tres minutos más o menos En imagen y en audio Este Que se va a llamar Café para dos Creo que no hay nada más lindo Que un café compartido con amigos Así que este Esa es la idea Poder llevar una palabra Fresca y de ánimo Todos los días En este tiempo Y ahora Todos los lunes Hoy por ejemplo Vamos a estrenar Una canción Que es de Steve Green Que se llama Tienen que saber En donde hice un videoclip Y cada lunes Vamos a estar estrenando Una canción En mi En mi youtube O sea Si me permitís decirlo En así sea producciones En youtube Buscan Se suscriben Activan la campanita Y cada lunes Va a haber un video nuevo Con una canción Mía Reversionada Invitando a otros artistas Y estamos ayudando A otros artistas También a hacer Algunos videos home Entonces estamos ahí Con bastantes cosas Al mismo tiempo Estoy reescribiendo Un guion Que quiero filmar Acá en Argentina Así que es bastante ocupado Me parece muy bien Es bien interesante Todos los planes Que tienes Ahora ¿Cómo ves Las redes sociales Para impartir Todas esas Acumulación De información Bíblica? Bueno Fíjate que es un tiempo Que yo creo Que es muy Muy propicio Porque hoy La mayoría de la gente Está en su casa Y entonces Me decía Un pastor amigo El otro día Que Ahora se congrega Más gente Vía Zoom O Skype Que cuando Que cuando Estaba la iglesia abierta Otro pastor Me comentaba Fíjate que teníamos Un amigo vecino Que él pasaba Por la iglesia Pero no entraba En la iglesia Y ahora Con este asunto Él me dice Que está Congregándose Con nosotros Vía online Entonces yo creo Que las redes sociales Son un excelente lugar Para poder aprovechar Este tiempo Y predicar Acerca de Jesús Gente que no se animaba A ir a la iglesia Hoy se anima A congregarse Este A través de internet ¿No? O Zoomgregarse Como digo Por ahí Este De poder estar juntos A través de las redes Que es un arma Maravillosa Alguien alguna vez Cuando arrancó El Facebook Me dijo Yo creo que eso Es una herramienta Del diablo Entonces agarré Una lapicera De esas Bolígrafos Que se le saca La tinta ¿Verdad? La punta Y le dije Cuando alguien Usa esta Esta lapicera Puede usarla Para drogarse O puede usarla Para escribir Algo bueno Y las redes sociales Son así Literalmente Pueden usarse Para algo bueno O puede usarse Para algo malo Somos nosotros Los que le damos El sentido A esa herramienta Y creo que es una Muy buena oportunidad Para usarla Para bien Para predicar a Jesús ¿Qué sueño De Gabriel Díaz Está por cumplirse? Qué pregunta Muy buena He tenido Tanta He sido tan bendito En mi vida He cumplido La verdad Que la mayoría De los sueños Pero no dejo De soñar Y una de las De las cosas Que sueño Es poder hacer Una película Este Que alcance Al público De alguna manera En donde la unción Los atrape Y puedan llegar A sentirse Identificados Con ella El gran sueño Que quisiera cumplir Es poder hacer Una historia Que pueda Impartir bendición A muchísimas Pero muchísimas vidas Lo estamos haciendo Pero creo que Estamos en el inicio Y eso Lleva perfección Lleva tiempo Lleva mucho trabajo Y ese es Por lo menos Es mi deseo Es verdad Que eres un hombre Muy bendecido Muy talentoso ¿Qué mensaje Les puedes dar A la audiencia En estos momentos Que a lo mejor No han podido Lograr Lo que anhelan O han llegado Todavía a la meta Que ellos esperan Fíjate que por 10 años Una vez Nosotros por 10 años Tuvimos un auto Que prácticamente Era Andaba por la gracia De Dios Era un auto Que estaba destruido Por donde lo miraras El levantamiento El levantamiento No era eléctrico Sino que un desarmador Lo retenía Para que no se viniera Para abajo Mi hija tenía vergüenza En aquel momento Mi hija era adolescente Y tenía mucha vergüenza Del auto Que usaba su papá Cuando la iba a buscar Al colegio Entonces Un día Volviendo de un viaje Ministerial por Chile El Espíritu Santo Me dice Tenés que hablar Con tu hija Mi hija En una edad Adolescente Realmente Muy muy compleja Ella pensó Cuando llegué a Buenos Aires Yo le dije Hija Tenemos que hablar Y ella pensó Que yo la iba A retar O algo por el estilo Porque yo sin saberlo Habían tenido una discusión Con mi esposa Con su mamá Ese día Pasé a buscarla Con ese auto Todo destruido Por el colegio Y ella Muy enojada Entró al auto Cerró la puerta No me saludó Y Llegamos a casa En un momento dado Y me dice Papá Yo ya no quiero creer más Yo ya estoy cansada De creer Estás sirviendo Todo el tiempo Al Señor Viajas por todos lados Nunca Nos va Del todo bien Ese auto Es feo Nuestra casa Es fea No puedo traer Amigos Amigas De mi colegio Porque me da vergüenza ¿Dónde está Dios? Empezó a decirme cosas Y sinceramente Yo le pregunté Al Señor ¿Por qué me pediste Que hablara con ella? Porque el Señor Me había dicho En el avión Que tenía que hablar Con ella Y entonces ella Me dijo algo Muy fuerte Y me dijo Ya no quiero Seguir creyendo más Entonces yo le dije Hija El que abandona No tiene el premio El que abandona No llega a la meta Yo sé En quién he creído Y solamente te pido Que creas En ese mismo Dios Si estamos En este punto Y vos Vas a desviarte Para el punto contrario Si el sueño Está en el otro punto Hay algo Que va a suceder Te estás alejando Por el proceso Del suceso Entonces Le dije No dejes de creer Te prometo Que el Señor En el próximo viaje Nos va a bendecir Con la posibilidad De ver Que no tengas vergüenza Con el próximo auto Que compremos No tengo que contar Lo que sigue El Señor respondió El Señor Nos bendijo A partir de ahí De una manera Sobrenatural Hasta el día de hoy Y mi hija Por supuesto Siguió creyendo Y hoy es una anécdota Que puedo contarle A todos los que quizás Están por abandonar Porque quizás Miran alrededor Y no ven nada Porque quizás La duda O la angustia La estrechez Los está oprimiendo No es tiempo Para abandonar Porque no conozco A nadie Que haya abandonado Y haya alcanzado algo Por eso Les animo A través de este Video Y de este mensaje Y la oportunidad Que me dan ustedes De poder decirle A alguien Que quizás Está a punto De abandonar No dejes de creer No dejes de Buscar de Dios No dejes Que la angustia La duda O lo que fuere Te quite De tu propósito Hay algo Entre La promesa Y el alcanzarla Que se llama proceso Y en ese proceso No podemos Soltar la bendición Tenemos que aferramos A ella Y seguir creyendo Porque sé que Dios Cumple sus promesas Wow Tremendo testimonio Ha llegado al corazón Y ha conmovido Definitivamente El ánimo A seguir adelante Gracias Por esas palabras Tan Tan Poderosas La verdad Amén Yo quisiera Que ahora entráramos Al próximo Y último tema De este programa Fui llamado Que viene muy al caso Oh bueno Fui llamado Es 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 Otro de los temas Que a mí Me 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 Un pastor de Chile, amigo mío, me lo pidió como tema lema de un congreso que estaban haciendo ellos allá. Eso me lo pidió casi un año antes para un año después. Suponete que hoy me digas, Gabriel, quiero un tema para el año que viene en un congreso que vamos a hacer y tal. Entonces yo le dije, sí, está bien, contá conmigo. La cuestión es que estando a una semana del congreso, me dice, Gabriel, todavía no me mandaste el tema lema y yo me había olvidado. Entonces estaba en una zona de Argentina que está casi al límite con Bolivia, en una gira ministerial, en donde está a casi 4.000 metros de altura. Es decir, hay una, se llama la capital de La Puna. Es decir, que ahí casi no hay aire, hace mucho frío. Y yo le dije al señor, señor, le prometí a este pastor un tema y no lo tengo. La cuestión es que me fui a dormir esa noche apunado y con mucho dolor de cabeza y el señor me lo dio literalmente completo como ese tema está. Fui llamado, nació de esa manera. Y a partir de ahí no solo quedó para el evento del congreso que se llamaba Expansión y posesión sin límites. ¿Cómo componer un tema con eso? La cuestión es que el señor me lo reveló y hasta el día de hoy es uno de los temas que más han bendecido mi vida e incluso vidas de otros. Porque por lo que dice la letra, muchos me han dicho, Gabriel, no teníamos terreno en la iglesia, no teníamos cómo comprarlo. Y por esa palabra, por esa canción, la íbamos cantando y caminando por un terreno, haciendo propia esa alabanza. Y bueno, el señor nos lo ha dado. Mire, tengo testimonios, infinitos testimonios para esa canción que el señor me ha regalado. Es pura gracia. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por tu vida. Ya hemos llegado al final del programa. Pero quiero darte la oportunidad que compartas palabras para ya llegar a la conclusión del programa. Bueno, agradecido en primer lugar a ustedes, a la producción de tu programa. Quiero enviar una bendición a todos los que la están oyendo. Creo que todo lo hemos dicho ya en estos tiempos. No son tiempos para dudar, son tiempos para creer. Son tiempos para aferrarnos a la palabra, buscarla, meditarla todos los días. Y ella seguramente nos hará prosperar en nuestro camino. Y como dice la palabra, todo nos irá bien. Meditemos en la palabra, que la palabra será esa raíz fuerte para que nada nos conmueva en este tiempo. Así que los bendigo. Bendigo a cada uno de los que están. Bendigo a los que producen el programa contigo. Y muchísimas, pero muchísimas gracias por dar a conocer nuestro humilde ministerio. Muchísimas gracias, Gabriel. Todo lo podemos en Cristo. Los amamos, los bendecimos y les recordamos, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube en OVMRadio. Puede visitar nuestra página web en ovmradio.com para que conozca más de nuestro invitado y todas las novedades que yo sé que les va a ser de mucho interés. Los bendigo. Hasta la próxima. Bye, bye. Apláudalo con todo su corazón. ¡Eres un Dios de milagros! ¡Eres un Dios de milagros! ¡Eres un Dios de milagros! ¡Saltando, saltando! Fui llamado para poseer, fui llamado para heredar, fui llamado para conquistar, yo no volveré atrás. Fui llamado para adorar, fui llamado para pelear, fui llamado para destruir. Fui llamado para adorar, fui llamado para conquistar, yo no volveré atrás. Fui llamado para adorar Fui llamado para pelear Fui llamado para destruir Toda fuerza del mal Todo lo que pisare La planta de mis pies Mío será Todo lo que declarare Dicho con fe Mío será Porque soy hijo del gran rey Los conquistadores saltan para Cristo Fui llamado para poseer Fui llamado para heredar Fui llamado para conquistar Yo no volveré atrás Fui llamado para adorar Fui llamado para pelear Fui llamado para destruir Toda fuerza del mal Dígalo Todo lo que pisare La planta de mis pies Mío será Todo lo que declarare Dicho con fe Mío será Es que soy hijo del gran rey Todo lo que declarare Todo lo que pisare La planta de mis pies Mío será Todo lo que declarare Todo lo que declarare Dicho con fe Mío será Mío será Porque soy hijo del gran rey Cuantos hijos del gran rey Hay esta noche acá Aleluya Aleluya Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos A que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición De este tu programa Compartiendo la visión